Del puto madre, del puto madre Yo, aquí está Tarabón, para ti y tu madre Del puto madre, del puto 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 madre ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡Para ti y tu madre! ¡Para ti y tu madre! ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡Aquí está Tarabán! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!